¿Dónde se fueron estos chicos? Nunca había hecho esta abuela, ¿eh? ¿Allá? No. Sí, son ellos. Pero de sol. ¡Dala, weá! Me lo puso al rey, pero sale para afuera. Van a aparecer mojitos negros. ¿Te vas a matar? ¿No vas a sufrir? No sabes hacer eso, tú. Si me pierdo, me tiras el floreo para allá. Ah, vas con zapatillas, eres moderno. Sí. ¡Oye, estos sí que son pitillos, Michael! Estos sí que son pitillos. Vamos a vacilar. Y si nos caemos, nos caemos. Vacilando, lo último, lo último, ¿a cuánto antes de que te vayas el servicio, ya? ¡Chí, buena, vamos! Si me la vas a acármelo. ¿Estás gritando? Sí, tengo el método. Tengo mixta sofista. Vamos a hacer el calentamiento que apuntale aquí a la esquina. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rápido! Me voy a caer. De un lado para otro. Haciendo equilibrio. Y si me voy a caer, ya. Ya, ahí. Eso. ¿Así? Así. Cosa que te cae, si no te me sostienes. Yo te voy a asustar. ¿Me sostienes? ¿Cuántos años tienes? Quince, ¿y tú? ¡Ay, qué chiquitito eres! ¡Ah, la Lola tiene catorce, mira! ¡Ah, la Lola tiene catorce, mira! ¡Ah! ¡Ah, la Lola tiene catorce! ¡Oh, qué chiquitito! Pero agárrala tú de las manos, así. De acá tienes que agarrarla. De acá, a ver cómo es. ¡Sí! De acá agárrala. ¡Eso! ¡Ahí! ¡Caja! ¡Ponlo bien pa' acá, a este lado! ¡Gitanas, gitanas, no! ¡Hoy día no somos gitanas! ¡Hoy día somos gilenas! ¡Eso, ahí! Oye, nunca pensé que el surf pueda ser tan entretenido sin meterse al agua. Voy a venir todos los sábados. ¡Ah, chiquitito! ¡Ah, chiquitito! ¡Ah, chiquitito! ¡No! ¡Se cayó! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Se ahogó! ¡Se fue a bucear! ¡Se murió! ¡Se murió!